No, weón, no, marico, el personaje que más odio del maldito juego. Tú sabes que yo te dije que aquí la gente en Mortal Kombat spamea mucho los poderes de lejos y se queda de lejito, ¿no? Bueno, marico, sacaron un personaje que es el Robocop. Y el bicho lo que hace es que todos son podercitos. Todos son podercitos, marico. Es como que, brother, de verdad. O sea, de verdad, weón, tú nada más hiciste un personaje para esta mierda. ¿En serio? ¿No pelea? No, no, de bola es que pelea y lanza coñazos arrechísimos. No, marico, el personaje está súper completo, pero la gente lo usa para lanza mierda, weón, por eso es Nietzsche. Lo que me gusta es cuando lo golpea suena metal. Está la mierda. Le cae ahí, le cae. Ay, cojita. Le gané flawless victory, marico. Marico, qué delicioso acaba de pegar este tipo. Me da, me da, me da, me da, me da. Pass me that shooter Oh shit, llegaron los otros dos Muere puto Spammer de mierda Vamos dude Tienes otro a la izquierda Contra la red en el techo de atrás Marico que rico le gané Que gratificante ganarle un spammer de este nivel de violación que le acabo de hacer Está reviviendo el octane pero pelea ahí Eso, se le cae el fighter Pussy Llegó el caffi Se bajó uno, falta otro Falta la baja Aquí está, aquí está Llegó otro Otro sniper, otro squad Que risa que se va con otro spammer Marico que risa Que mi sniper de parking de aquel lado Lo bueno del Ranked es que tu haces una pelea Osea, los dos escogen un personaje Hacen una pelea Si tu pierdes, si tu ganas, digo El otro El contrincante puede escoger otro personaje Pero tu no Tu tienes que seguir con el mismo Entonces, la vaina se puede poner un poco violenta Si pierdes la primera pelea Ya puedes entrar en una desventaja Porque si en la segunda también te ganaron Eh, coño No puedes ya contrarrestar porque Osea, si ganas en la segunda Ya yo puedo saber más o menos como contrarrestar el personaje Este pana, ¿me entiendes? Claro Teniente No se donde coño está ese bicho Y el lag que tengo Pues gracias Pues un poquito más safe Ay, marico, casi le gano Pero ya tengo el personaje para partir O con este mismo lo va a partir por pico Oh, lo aplico a la que él me quería hacer spammear todo el rato De rateo, ¿sabes? No, te iba a decir que no te curirías la escudo No, te iba a decir que no te curirías la escudo A ver, ya Tengo que hacer la misión ahora Voy, voy Pues no vas a meter la granada, no vas a meter la granada No, que nada O sea, me voy a poner el escudo Ah, ok Bueno, por lo menos aguantamos un pelo Nos salvamos de esa Epa, le están tomando tu busca Si, dale a sniper todavía por ahí Ay, me ganó Que richera, weón Pero no importa, marico, sea Aunque me haya ganado este round Estoy tan feliz de haberle ganado tan sexymente, weón Ay, me ganó No, no, no No, no, no Bueno, te va a tratar Traigo a la bestia, te gano y ya está GG Me encanta hacer la de Spiderman Eh El ship lane Si Como le dicen aquí, la tirolina La tirolina La tirolina ¿Qué pasa, Montilino? Ven, Monti, ven acá Maldita, no se da ni a mover ahí Está como entre 17 sábanas, weón Con una almohada en la cabeza Está loco, con el silalor No, pero, marico Con el tirol y el ventilador también le pega, weón Se pega ahí, Tommy Ah, bueno, bello No, no No hay nada No hay nada No hay nada Un pesito, dale Cofre Tires un cofre Tires un cofre Tires un cofre Yo he dado un cofre Vid muchachos esto no pinta muy bien pero si no pinta tan mal tampoco ahora porque medio se la voltee pero si me hace el puto ataque mordito ese bueno hablen ahí ustedes que ustedes están jugando sin multiplayer tíralo 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 no era nada por ahí no tenía la última aquí hay una que volvió en el área así que ah no vaya nada le ganan la caleta si queda si le páss 50 a este para le voy hacer fatality todo de la richera que le tengo le voy a ganar pero le voy a sacar la cabeza por la espalda yo creo que we should get back fatality maldito te lo mereces demasiado por spammer y puto en la barriga en el cuello y ahora en tu cabeza por la espalda por pinche puto por pinche puto pendejo wey marico lo que me encanta no es nada mas que le saca la cabeza por la espalda el martillazo es que la columna vertebral va pegado a la cabeza es super hardcore la vaina kill ya bitch que rico esta victoria la pude haber filmado y todo lo bueno marico como como